En gráficas que arte impresiona estampación, rotulación y diseño. Impresión de publicidad y papelería en pequeño y gran formato. Impresiona todo color sobre bolsas y camisetas claras u oscuras con posibilidad de degradados. Trabajos en vinilo para interior y exterior e impresión directa sobre rígidos y promocionales. El resultado, un sinfín de artículos con mucho arte. Trabajamos para empresas y particulares. Gráficas que arte y customice.com